Darles las gracias a Dios, agradecerles a todos los que hicieron en realidad este evento en el nivel de San Juan, estoy muy contento porque en verdad, yo vine la alegría de los niños, pues gracias también a un amigo que les prestó un uniforme para empezar y ahorita gracias también, agradecer al Club Deportivo La Colonia por ayudarlos con este uniforme, estamos muy agradecidos con los jóvenes que viven en el exterior, también al amigo que hizo posible de ver cómo los mandaban el uniforme, agradecerle a quien los trajo el uniforme, a un amigo de San Gerardo, estaba muy contento, al amigo Chirijuano, entonces él hizo lo posible, también al amigo de ayudarlos, miren, aquí están todos estos niños, ¿se sienten contentos niños con este equipo que tenemos ahorita? Un aplauso para todos los que ayudaron, nosotros estamos felices, como el coquero salvadoreño, no es primer evento, esto va a seguir los eventos para que se diviertan los jóvenes, los jóvenes es lo importante, para los niños lo importante, si ustedes saben bien que el fútbol es muy bonito, siempre que Dios me dé la vida y de seguir luchando con los jóvenes, allí me van a tener, me siento contento, no hay palabras como decirle a esas personas también que ayudaron, que fueron, lo especial fueron el motor de estos eventos que están ahorita, les dimos un revigerio a cada representante para que los dieran los niños pequeños, y esto es lo bonito del fútbol, lo bonito del fútbol, como el coquero salvadoreño uno va aprendiendo la humildad, la humildad vale mucho, la humildad vale mucho, miren, porque tener esta belleza pues, estos niños, este es el futuro, miren, nosotros ya vamos ya para abajo y ellos van superando la juventud, y lo bonito, que anden y lo bueno, que anden tratando cosas buenas, eso es lo que me interesa a mí en la vida, al luchar y darle fuerza a estos niños pues, porque el futuro de ellos está empezando, yo estoy alegre, gracias a todos los que patrocinaron, los que ayudaron, no hay palabras como agradecerles, yo les digo, me siento contento con Dios, porque Dios me ha dado la oportunidad, fíjese, de luchar por la juventud, y les digo, me siento contento con todos los que han venido a apoyarme, nosotros, como les digo, siempre tenemos errores, pero los errores son de humanos, pero allí vamos con la humildad, la humildad vale mucho, y primero Dios, que Dios me preste vida, aquí vamos a estar apoyando a estos jóvenes, tenemos futuro pues, futuro miren, aquí tenemos futuro, por esto es lucha uno pues, por estos niños, y como les digo, uno agradece a las personas que le echan la mano, uno agradece, yo me siento contento, porque por primera vez en Nuevo Díaz de San Juan, si ha realizado este campeonato, este torneo, perdón, este torneo, en primera vez hay alegría en la juventud, hay aquella emoción pues, y les dije yo, vamos a hacer para las fiestas patronales, ya vienen las fiestas patronales, invitarlos también el 19, juegan a mi club deportivo Calvario, ya el equipo mayor, y el 21 con las fiestas patronales, el torneo, ahora hacerles todo pues, también a Lupe, pues Lupe por darnos la oportunidad con el sonido, el venir con el sonido, ese es bonito, fíjese, y aportarlos también en los premios, los ha ayudado en los premios, también a felicitar también al Gorto, fíjese, conocido como el Gorto, también los dio ahí para las agüitas, fíjese, los dio los aguas, pues, donde uno agradece a esas personas, agradece a todos, gracias a Will, gracias a Humín, también, gracias Ricardo, gracias a Lupe, gracias a Anabel, gracias a todos para ayudarlos, estoy muy agradecido, aquí estamos, fíjese, bendiciones para todos. Bueno, yo me siento, me siento muy contento, me dio las bendiciones, me dio las bendiciones a todos, y especialmente a estos niños, con estos niños, van a decir, saluditos para todos, saluditos para ellos que nos ayudaron, bueno niños, un saludo para todos, saluditos para todos los que nos ayudaron, saludos, 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 saludos. Así que señoritas, ingresen. Vaya, kiri, un saludo ahí, dice, vaya que guapas, usted viene de Estados Unidos, ahí pues manden un saludo a mi chuli. Vaya, manden un saludo ahí, dice, saludos. Vienen los novencitos ahí de... A mi papi, a mi papi, a mi mamí. ¡A mi mamí! ¡Estamos llenadas! Los golpearon. Es que, Viri, tienes cuidado. Así es, Sergi. Espérate, espérate. Gracias a todos. Vaya hoy. Gracias a todos. Papá, decirles que como ya estamos entrevistando... Serían 30 dólares y en primer lugar serían 60 dólares y trofeo para las señoritas. Allá estamos entrevistando a los niños, pero en el mismo torneo están jugando las señoritas. Ah, sí. ¡Saludos, palcoquero salvadoreño! Fíjense que, gracias a Dios, fíjense que seguidos así para que también las hembras vengan a participar y vengan a divertirse. Entonces, gracias a los equipos de las hembras que han venido. Esto es muy bonito, pues es un evento muy bonito, muy grande. Quiero agradecerles a Dios, gracias a todos, pues, porque aquí está bien bonito, fíjense. En el evento, yo les digo agradecido con Dios. ¿Algo cansado donde está? Sí, pero que haya trabajado desde la mañana, desde la mañana donde está trabajando. Bueno, saluditos para todos, me despido con este video ahorita porque vamos... ¿Están ansiosas por jugar? Sí. Vamos. ¿Qué posición juega Estelita? Defensa. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Defensa. Bueno, pues, por aquí lo voy a andar grabando yo. ¿Les ha tocado con un equipo pesado, va? Sí. ¿A cuál es el...? ¿Cómo se llama el otro equipo? Anandré. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, gracias. Este... No te aguantaste por poner la música vos. ¿Ya te voy a? Espera, me voy a ir a otro rato a la pizza. Si hay agua de coco, si hay agua de coco. ¿Todavía no te voy a? ¿Ah? ¿Todavía? Espera, Messi, que esto cuesta 17 minutos. ¿Todavía puedes estar bien? ¿Cuál es el resultado, papá? Es que los polos quieren poner música. ¿Sí? Ya, ves, pero... ¿No vas a hacer mi? ¿Tú disparo la mesa? Sí, es que... Es que... ¿Cómo me van a cantar? Ellos van a pintar la mesa. ¿Qué es? ¿Qué es? Esta madre quiere... ¿Qué es? No, 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 no... También... ¿Ah? No, no, no. No, no, pero... No, no, no... Le dijo a vos, ¿qué? No, 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 no... Hola. Hola. para la música ya me reino el video si hay agüito de coco si hay agüito Messi o recorte gol golazo si hay coco que ver que ver que ver que ver que ver bueno gracias gracias Corre, Cindy, corre. Despedimos con este video ya, ahorita ya vamos empezando el equipo de hembra, después vamos a grabar lo de los niños, después va lo de los niños. ¿Vamos a ir a traer la conserva?